Este miércoles 19 de enero se conoció la noticia del fallecimiento del comisionado general en retiro, exjefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero Ardila. Tenía 70 años y será recordado como uno de los fundadores de la Policía Nacional que dio grandes aportes. Cordero fungió como director general de la institución desde el año 2001. Luego entregó su puesto a la también exdirectora Aminta Granera, quien comandó desde el 2005 hasta el año 2018. Durante su liderazgo aportó a la transformación de la Policía Nacional. Se le recordará porque se inauguraron estaciones policiales en zonas lejanas y al mismo tiempo se fortalecieron y crearon áreas operativas claves. De la misma forma, durante su periodo se combatió de manera frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, impidiendo que esas actividades ilícitas se instalaran en Nicaragua. En el año 2019 se le entregó medalla por el 40 aniversario de fundación de la Institución de Seguridad Pública. En ese momento, expresó el jefe policial, hoy es un día sumamente especial por el reconocimiento que me han otorgado, pero también por encontrarme con compañeros que tenía años de no verlos, como el comandante Carlos Duarte Tablada, fundador y primer subdirector que tuvo la Policía. Con la comandante Doris Tijerino, el comandante René Vivas, tuvimos muchos recuerdos, muchas acciones y trabajos que realizamos con todos los que trabajamos prácticamente, estuvo toda la jefatura, eso me enorgullece. Aquí estamos a la par de nuestra policía, a la par de nuestra institución, dijo Cordero en esa ocasión. El equipo de noticieros, CDNN23, expresa las más sinceras muestras de condolencias y solidaridad a su esposa, comisionada mayor en retiro, Raquel Valladares Vallejos y a sus familiares por tan lamentable noticia.